La dedico a todos vosotros porque hay que tener mucha humildad, le doy de corazón venir a una conferencia de desarrollo personal, ir a un curso de desarrollo personal os lo digo por mi experiencia también, mi propio camino y espero que sea de vuestro interés y utilidad y como siempre digo, no os creáis nada, por favor hablo con pasión, hablo con convicción, también es mi forma de ser pero a mí el desarrollo personal me ha cambiado la vida el desarrollo espiritual, como hoy veremos, me ha cambiado la vida, ¿no? pero hay que ser muy escépticos, hemos de tener pensamiento crítico no hemos de creernos nada porque igual durante la charla digo cosas que te hacen ponerte a la defensiva con las que no estás de acuerdo tendrás igual ganas de batallar interactualmente conmigo está muy bien, y luego si queréis lo hacemos pero la idea es, yo no tengo la verdad no soy ningún ejemplo de nada a mí me ha servido todo esto y simplemente, pues mira, me gusta reflexionar, racionalizar, conceptualizar experiencias que voy viviendo y en este caso experiencias que estoy viendo como tendencias sociales en relación con etapas que rigen los procesos de cambio, de transformación, de despertar de los seres humanos entonces, por favor, no os creáis nada verificarlo a través de vuestra propia experiencia y de hecho esta charla la hago un poco porque creo que ya somos unos cuantos los que estamos en el viaje de desarrollo personal nunca olvidaré cuando a mí me llegó con 19 años pues no había redes sociales y uno tenía que ir a una librería para investigar en la sección de psicología, autoayuda a mí me daba mucha vergüenza ahora puedes comprar online tú oye, compres el poder de la hora usted puede sanar su vida en esa entera pero antes tenías que ir y comprar la portada esa portada rosa, chicle, esotérica ir al cajero y que le estás diciendo sí, tengo problemas, estoy perdido yo intentaba ir de una tirada y compraba unos cuantos de diferentes temáticas y me tira el del desarrollo personal por ahí estamos en un momento, la verdad es que apasionante y esto, vamos, es imparable no lo para nadie al final lo raro será oye, ¿y tú qué herramienta te ha servido a ti el desarrollo personal? yo el desarrollo personal, esto es una tontería lo raro será, ¿qué dices, tío? ¿no te conoces a ti mismo? ¿no quieres invertir en tu felicidad que está dentro? ¿sigues creyendo que está fuera? pero no sin juicio, sino como hostia, serán los outsiders, ¿sabes lo que hay que decir? será un grupo reducido, ahí se encerrarán y al final, ¿qué será el desarrollo personal? el sistema educativo el sistema educativo será un proceso de autoconocimiento y desarrollo personal para empoderar a las personas y bueno, imaginaos si lo conseguimos el nuevo mundo que amanecerá desde ahí, ¿no? pero bueno, queda mucho trabajo como decía el desarrollo espiritual para mí simplemente es el proceso psicológico y espiritual para convertirte en el ser humano que puedes llegar a ser es decir, es hacer realidad el potencial con el que naciste es que la semilla con la que naciste florezca y dé su fruto en forma de flor en forma de lo que fuera, ¿no? es el proceso que nos permite pasar pues de eso, de no tener ni idea de quién soy ni para qué sirvo ni cómo funciono ni qué hago en este mundo es el proceso pues eso, con sus etapas para que, ostras, despierte y finalmente por mí mismo experiencialmente siempre experiencialmente sepa encontrar la respuesta y haga algo con esa respuesta o sea, del ser iremos al hacer todo lo contrario de lo que promueve esta sociedad, ¿no? no es lineal el camino al desarrollo espiritual no es lineal o sea, de repente ostras, vas dando pasos hacia adelante igual te ha pasado que te vas perturbando menos lo vas teniendo más claro te es más fácil aceptar la realidad lidiar con tu suegra sin perturbarte y dices, ostras qué maravilla tú y llega un punto incluso y dices, ostras nunca más me volveré a perturbar y se me siento feliz qué maravilla pero la vida quiere que aprendamos mucho hay mucho mucho por desarrollar en nuestro interior y de repente pues aparecen situaciones personas neutras todas ellas pero que igual tienen un componente mayor de dificultad y que todavía hacen florecer lugares oscuros todavía no iluminados y vuelves a tropezar vuelves a perturbarte sale el ego de nuevo te caes al suelo y da la sensación de que estás involucionando de que das pasos hacia atrás seguro que lo habéis vivido forma parte del proceso yo siempre lo digo desde que soy padre estoy dando pasos hacia atrás estoy evolucionando pero forma parte de la evolución también ¿por qué? porque mis hijos pequeños me están haciendo despejo de lugares muy oscuros de traumas que yo pensaba que estaban resueltos o que desconocía acerca de mi propia infancia también acerca de mi rol como padre acerca de lo que significa ser un niño en los años más tempranos de tu vida al final siempre todo nos hace despejo de lo que está en nuestro interior y estoy en ese viaje estoy en esa transformación ¿no? no es lineal es en espiral es importantísimo verificarlo para que oye podamos estar en paz tanto cuando sientes que estás avanzando evolucionando y supuestamente mirando los conceptillos de la espiritualidad ostras pues más centrado como también acompañarte y quererte mucho y aceptarte cuando sientas que estás cayendo otra vez involucionando perturbándote porque ojo si no con esa voz no deberías perturbarte cabrón ¿sabes? al final ojalá te quieras a ti mismo y te aceptes tanto cuando vas bien espiritualmente como cuando vas mal espiritualmente porque no hay nada bueno ni malo todo es neutro ojalá puedas estar en paz aun cuando no estés en paz ¿me explico o no? ojalá que siempre haya una vocecita dentro de ti que sea capaz de aceptar lo que partes de ti consideran inaceptables y puedas sentirte a gusto contigo mismo independientemente de en que punto estés del camino del desarrollo espiritual independientemente de como sean tus circunstancias que siempre ese interruptor sepas donde está para encenderlo y eso da una tranquilidad de espíritu tremenda ¿no? hemos de entender que hay momentos de desequilibrio y cambio y seguro que alguno de vosotros está en él ¿no? y llevas una racha que te preguntan tus amigos entro en una que salgo de otra y estoy removidísimo y ahora estoy haciendo un curso aquí he tenido este libro el otro día tengo una charla que hasta las 4 de la mañana estoy enchufadísimo y no sé dónde aferrarme y hay momentos donde todo se vuelve mucho más equilibrado más estable y donde incluso también te apalancas y de repente aparece una persona que te hace de maestro te perturbas y dices uff sé que tengo algo que aprender de esta persona pero me daba pereza la parto de mi vida ¿sabes? sé que tengo que aprender no digo que sea tu caso pero lo hemos hecho todos tú oye paso tú y de repente sí, sí la vida dice puedes pasar puedes pasar no te preocupes pero no te relajes demasiado que la vida traerá otro más descentrado todavía el otro te hacía así y tú ahora mismo no me voy a decir lidiar con esto sé que tengo que aprender algo pero fuera y el siguiente te alasá y al final ya algunos nos hacen lo que haga falta para que ostras digas vale, vale, vale tomo nota a ver vamos a uff que pereza mirar hacia adentro otra vez remover y ostras voy a llamar aquel igual terapeuta o voy a aquel amigo hierra saber si tiene algún libro que me recomienda hay aprendizaje mientras estemos vivos entonces y quien se crea que ya ha llegado que ya está el proceso de iluminación eso es el ego disfrazado de espiritualidad lo iremos viendo entonces insisto acéptate en todo el proceso momentos de equilibrio estabilidad tranquilidad la vida igual te deja muy relajado últimamente ostras hasta pasan cosas que a tu ego ostras que maravilla que buenas que bien me favorece disfrútalo pero también oye esos momentos de desequilibrio esos momentos de crisis esos momentos donde parece que se desmorona todo pues también que haya esa lucecita en tu vida y que entienda que eso forma parte del viaje bueno dicho esto no es la verdad lo que voy a explicar simplemente como un juego he intentado pues no sé describir como cinco grandes etapas y ya me diréis al terminar que os parecen al menos son cinco etapas que he atravesado y que veo que muchísimas personas si no todas están en alguna de estas cinco etapas las cuales no son lineales o sea las cuales pues bueno pues puedes saber a través a unas y otras varias a la vez saltar de una a otra pero hay que verificar que estas etapas forman parte del viaje ojalá que os sea de utilidad ojalá que os dé más comprensión para entenderos y entender en el punto en el que están las personas que forman parte de vuestra vida y los que nos motiva mucho pues la educación también o los procesos de cambio y transformación de las personas pues también tener en cuenta estas etapas para poder respetar a cualquier ser humano independientemente insisto en el punto en el que esté y de su nivel de conciencia es decir es como que todos en algún momento seguro que os habéis sentido larvas ¿no? larvas somos larvas y condicionadas y vamos muy a ras de suelo y poco podemos hacer para que cambie nuestra vida ¿no? y entramos en una crisis en una crisálida en un proceso de metamorfosis de cambio de transformación el máster la academia son crisálidas son procesos de metamorfosis en la sociedad la cultura el sistema está en un proceso de metamorfosis cultural sin precedentes y a veces bien llevado ¡ostras! salimos de esa crisálida como mariposas tú nuestro ADN ha cambiado completamente ¿no? y volamos y vemos la vida con otros ojos ¿no? entonces es fundamental si tú realmente completas este círculo natural esta evolución natural una mariposa no se siente superior ni mejor que una larva porque entiende que dentro de sí está la larva y la crisálida y no se olvida de cuando vivía como larva y puede conectar con una parte de sí que está dentro a la vez interactuada con otras personas que siguen en ese estadio evolutivo ni mejor ni peor todo forma parte de un mismo plan de un mismo viaje ¿no? la primera etapa a ver qué os parece la primera etapa es una etapa de condicionamiento estamos condicionados nos condicionan nos dejamos condicionar es el momento hoy en día donde nos desconectamos del ser es decir nacemos siempre lo explico y lo puedo verificar con mis hijos nacemos los seres humanos con forma de semilla y además es que es una central de electricidad de energía madre mía de una abundancia sostener un bebé se irradia es que lo puedes sentir si estás conectado ¿no? entonces el bebé nace en la inconsciencia pero es pura esencia es que es mantequilla ahí no hay capa de protección todavía nace en un estado de vulnerabilidad extrema y es que puedes sentir la esencia el ser de ese bebé en ese ser en esa esencia y lo digo sin miedo ya ahí está la chispa divina la divinidad que está en nuestro interior y en ese ser en esa esencia en esa semilla en esa chispa de divinidad está todo lo que tú puedes llegar a ser en esta vida está todo dentro todo dentro de ti tu felicidad el amor o sea la libertad tus talentos tus dones innatos hemos de estudiar lo innato los que nos fascinan la educación hemos de enamorarnos de la psicología de lo innato lo que traemos los seres humanos antes de nacer es increíble cada ser humano es único y diferente no hay dos seres humanos iguales cada uno trae consigo algo que tiene un potencial intrínseco brutal todo eso está contenido en el ser en la esencia llámalo como quieras ¿no? y el bebé humano nace con evidentemente muchísimo pues innato pero a nivel de creencias nace como una hoja en blanco nace en un estado de inocencia inocencia es ausencia de información entonces ¿qué pasa? desde el día en que nace el bebé claro como no puedo valerme por mí mismo como mi cerebro no está desarrollado no tengo la capacidad de ser consciente no tengo diálogo interno no entiendo nada estaba calentito protegido dentro de mamá sin entender que era mamá dentro del todo del que procedo y del que nunca salí pero siento de repente la herida de separación me sacan del útero cortan el cordón vidical y ahí me dejan el recuerdo para no olvidar cuál es nuestro trauma de nacimiento que es la herida de nacimiento que es dolorosísimo y muchos veremos que hacemos lo que hacemos para no sentir ese dolor y entonces ¿qué generamos? vamos desarrollando el ego una máscara un escudo una capa de protección nos enajenamos de esa esencia de ese ser de esa conciencia espiritual que está en lo profundo de cada ser humano muy en lo profundo al fondo a la derecha no hay pérdida cuando entréis ahí y nos vamos identificando con el ego Borja Vilaseca venga, nace en Barcelona Cataluña con unos valores unas creencias y de repente claro, naces con un modelo mental desde ahí empiezas a interpretar a procesar a digerir a succionar a través de las neuronas espejo vas tomando todo pues ¿qué? acerca de papá y mamá especialmente papá y mamá tendremos que hacer un gran viaje todos con papá y mamá integrar a papá integrar a mamá sanar las heridas derivadas lo iremos viendo pero también pasamos por un sistema educativo que es un sistema educativo a imagen y semejanza del ego es decir construimos el ego inconscientemente para protegernos de la dolorosa sensación de separación entonces claro en el ego pues eso en el ego se junta el lado oscuro el egocentrismo la reactividad el victimismo el afán de culpa la ignorancia o sea algo que no hemos de moralizar que forma parte de nuestra condición humana pero digamos que es la parte más primaria más instintiva más limitada de nuestra condición humana y ahora mismo tenemos una religión egoica una política egoica una empresa egoica una educación egoica unos medios de comunicación egoicos unos ciudadanos egoicos una sociedad egoica una sociedad a imagen y semejanza de la capa de protección de nuestra condición humana y si tú ahora mismo no eres capaz de ver eso es que tú ahora mismo sigues identificado con este ego que te manipula que te limita y que obstaculiza otra forma interior de ver la vida que te libera interiormente y potencialmente contribuir a este proceso de despertar en el que estamos todos ¿no? educación claro 18 años de sistema educativo donde la consigna es yo tengo la respuesta tú venga escríbela memorízala 18 años obedeciendo a los padres a los profesores luego a los jefes ¿cuántas veces estimula nuestro pensamiento propio? está penalizado pensar por ti mismo aparte te evalúan a todos igual una sociedad estandarizada una educación estandarizada entonces ¿qué pasa? es que claro no tenemos ni idea de qué es el ser la esencia porque estamos totalmente desconectados y todas las inspiraciones o influencias que recibimos del exterior pues están pues eso inspirándonos para mirar hacia afuera para perdernos en el mundo para vivir todavía más enajenados del ser de esta esencia ¿no? luego está el entorno social claro estás enajenado del ser no sabes quién eres tu autoestima está totalmente triturada la autoestima es la percepción que tengo a mí mismo si no sé quién soy si no sé para qué sirvo si no sé ni siquiera lo que me gusta y lo que me apasiona no tengo ni idea de para qué estoy aquí siento una enorme inseguridad siento un enorme vacío siento una enorme desconfianza ¿qué hago? miro a mi alrededor me comparo y para adaptarme para sobrevivir hago lo que hace la mayoría tú la mayoría de mi entorno social y familiar muchos de nosotros nos convertimos en un reflejo bastante fiel de papá y mamá incluso elegimos profesiones parecidas seguimos caminos bastante parecidos y esto no es bueno ni malo simplemente que no lo hacemos desde una libertad interior lo hacemos desde el miedo estamos muertos de miedo a ser nosotros mismos y a seguir nuestro propio camino a la vida ¿por qué? porque no estamos en contacto con esa verdad con esa confianza con esa intuición porque estamos condicionados por capas y capas y capas y capas de creencias de distorsiones y de dolor de muchísimo dolor y no queremos sentir eso por eso miramos constantemente hacia afuera por eso entendemos porque la sociedad es como es ¿no? y estamos totalmente desconectados de la dimensión espiritual que está ahora mismo o ha estado secuestrada por la religión y creemos que religión es espiritualidad la religión es para quienes tienen miedo de ir al infierno la espiritualidad es para quienes ya hemos estado en el infierno y nos abrimos porque ya no puedo más abro mi mente y empiezo a confrontar mi ignorancia y de repente a verificar para vivir esa experiencia como luego lo haremos esa experiencia de reconectar con el ser ¿no? entonces al final ¿qué pasa a veces todo este proceso? pues que la mayoría de vosotros a menos que hayas tocado fondo o que hayas tenido la humildad de estar cerca de alguien que ha tocado fondo y verte inspirado por el proceso de cambio que ha hecho esa persona que ha tocado fondo porque cada vez son más y hayas confrontado esas creencias con las que has creado una identidad prestada falsa de segunda mano prefabricada eso que tú crees que eres esa construcción basada en ¿quién tengo que ser para que me quieran me valoren me reconozcan? ¿quién tengo que ser para no sentir tanto miedo ni inseguridad? ¿no? ¿quién tengo que ser pues para que me dejen en paz y pueda ser libre y hacer lo que quiera esas visiones tan egoicas que analizamos también con el enneagrama has construido un personaje y tú te crees que eres el personaje y ese personaje te da bueno una identidad esa identidad te protege y te da seguridad no deja de ser una máscara pero claro ¿quién soy yo sin esa identidad? eso nos da muchísimo miedo ¿no? entonces iremos viendo que en la primera etapa fruto de ese condicionamiento de esa desconexión del ser al final la primera etapa concluye inevitablemente con esa crisis de la adolescencia que es la primera gran crisis existencial de decir ¿yo quién soy? ¿qué hago aquí? y demás pero no tengo ni herramientas ni recursos y me siento raro y loco incluso por verbalizar que no me siento feliz y calla, calla medícate o mira el fútbol a ver si gana en Madrid esta vez ¿verdad? y iremos viendo que muchos se resignan se conforman ¿no? y pasan a la segunda etapa la segunda etapa de este proceso que es vivir dormidos la peña está durmiendo yo no entiendo cómo no oímos los ronquidos durante el día estamos todos dormidos dormidos igual alguien aquí también no lo sé y tú dirás ostras Borja pero si estoy aquí escuchándote bueno pongo siempre el mismo ejemplo ya lo sabéis ¿cuántos os habéis duchado esta mañana mientras os estabais duchando? ¿cuántos estabais debajo del agua calentita presión valorando disfrutando duchándote mientras te duchas? que momentazo cotidiano ¿eh? pero ¿cuántos estabais? hostia olvida este tío es catalana Madrid a ver que nos cuenta yo en la ducha con vosotros ya me consta que estoy en la ducha hay mucha peña ¿eh? pero igual alguien un poquito más oscurillo teatro las cinco para el desarrollo personal mi puto jefe coño está en la infrafase el cabrón de mi jefe de verdad este tío tendría que ir a la charla porque lo necesita más que yo ¿eh? tu jefe en la ducha contigo también ¿eh? de verdad siempre me he reunido con los fabricantes de duchas que las hagan más grandes porque no no cabemos todos papá mamá los niños el jefe los colaboradores ¿eh? mucha peña en la ducha verificarlo no estamos en la ducha mientras no estamos duchando no estamos donde estamos siempre estamos en otra parte siempre estamos en la mente los pensamientos creando películas y cada género ahí lo dejo en vuestras manos a veces es género dramático hay gente que está en la ducha que a mí es que es Pedro hace 10 años que Pedro es el padre oye Pedro este chico me ha recordado otros es un género cómico ¡eh! todo irá bien todo irá bien no tengo trabajo ni pareja pero oye he leído el polo de la hora y todo irá bien todo irá bien o sea cada uno con su género en la cabeza ¿verdad? en fin vivimos dormidos es fundamental que seamos conscientes de eso vivimos dormidos cuando empiezas a darte cuenta que estás dormido cuando empiezas a darte cuenta que no te das cuenta ahí empieza la cosa a cambiar pero si no pues seguimos en la segunda etapa negando el ser primero nos hemos desconectado y ha sido totalmente normal y natural vivir esto en este momento de la historia algún día cuando montremos esa escuela igual eso se revertirá o las nuevas pedagogías que vayan surgiendo orientadas al ser y no tanto al tener ¿verdad? pero ahora mismo la realidad es que la mayoría de nosotros vivimos la segunda etapa dormidos negando el ser pero fijaros para acceder al ser está aquí en el ser está esa felicidad esa dicha está todo todo lo que tú necesitas saber para saber quién eres y vivir tu propia vida y no la de otros pero te rodea una capa una capa de vulnerabilidad una capa de dolor de emociones reprimidas porque ahí están los derivados de todos los chupitos y chupitos y chupitos y chupitos de cianuro que te has ido tomando al perturbarte al interactuar con la realidad todo eso deja un pozo emocional y eso es una capa de dolor que está también muy en lo profundo y finalmente está esa capa egoica esa capa de protección esa capa de escudo de máscara en la que muchos vivimos identificados y me incomoda mirar hacia adentro me incomoda hablar de mí mismo me incomoda hacerme preguntas me incomoda la posibilidad de que haya una grieta porque claro voy a acceder al dolor y no quiero dolor y fijaos que nuestra sociedad esta sociedad dormida que está despertando está amaneciendo este despertar es una sociedad de parches es una sociedad de tranquimacines de prozax es una sociedad de drogadictos todos somos drogadictos todos absolutamente todos decidme cuál es vuestra droga algunas legales otras ilegales es todo aquello a lo que eres adicto todo aquello sin lo cual sentirías un enorme vacío existencial ¿sabéis lo que es el vacío? aquí sí afuera dicen vaya hierbas muy vacío el vacío existencial ese run run que sientes cuando te paras cuando haces nada cuando dejas de evadirte de entretenerte y ojo que estos vídeos también sirven a veces para evadirse y entretenerse cuando de repente te quedas desnudo cara a cara con la realidad y de repente sientes algo uff que incómodo ya viene ya viene esa tristeza profunda de que me siento solo en este universo que desagradable y llamas a María María ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? oye ¿te apetece hacer algo? no no Juan ¿cuánto tiempo? y pones la tele y das dos vueltas de zapping y es como ¿cómo escapo? ¿cómo huyo? unos con la comida otros con el sexo otros con el trabajo ¿verdad? es decir todo el día ocupados todo el día haciendo cosas para no sentir ese dolor de esa negación profunda del ser ¿no? vivimos en la ignorancia ignorancia son creencias falsas absurdas erróneas limitantes acerca de quién soy quién soy verdaderamente ¿qué hago aquí? ¿cuál es mi propósito de vida? creencias erróneas distorsionadas absurdas sobre el sexo la sexualidad las relaciones de pareja sobre la comida sobre la comida el trabajo sobre la vida en general estamos muy perdidos estamos muy confundidos y de verdad simplemente la sociedad actual es ese reflejo es esas enfermedades que vemos por doquier en la sociedad y esos parches para intentar no dar curación sino alivio la raíz está en esa profunda desconexión con nuestra dimensión espiritual con el ser con la esencia llémalo como quieras porque ahí si conectamos con eso empiezan a terminarse todos los males es un proceso vivimos en la ignorancia pero ignoramos nuestra propia ignorancia y es muy doloroso reconocer nuestra propia ignorancia es doloroso para el ego porque vivimos una sociedad que paradójicamente se nos ha castigado siempre que nos equivocamos o se nos ha mirado mal o se ha hablado mal de nosotros cuando eso ha sucedido y se nos ha premiado cuando nos hemos portado bien como niños y nos han dado reconocimientos cuando hemos hecho lo que otros esperaban entonces claro vinculamos reconocer que no sabemos que estamos equivocados con algo demasiado doloroso para el ego y muchos nos quedamos instalados en la ignorancia por eso os dedico esta conferencia a todos vosotros y a los que nos verán más adelante por la humildad de estar dispuestos a escuchar a alguien sin quererse nada para cuestionar confrontar igual ignorancias que están dentro nuestro y esto es un proceso insisto que no es lineal y esa espiral no se acaba mientras vivimos nos hace la mirada hacia adentro negamos el ser y todavía nos perdemos más cuanto más desconectado estás del ser lo vas a verificar porque más enchufado estás al matrix a la realidad y lo digo sin juicio al fútbol a la política a los medios de comunicación a lo que pasa en las redes sociales es decir cuanto más desconectado el ser estás como más fascinado y más interesado pero perdiéndote en el mundo perdiéndote en el mundo no entrando en el mundo como decía Jesús mi reino no es de este mundo porque hoy he encontrado algo que no me da ni me quita el mundo y desde ahí entro y disfruto del fútbol ya no me perturba la política y oye formo parte de la sociedad soy el cambio que quiero ver en la sociedad pero ya no me pierdo en la sociedad no no en esta segunda fase nos perdemos totalmente porque vivimos dormidos le damos poder a lo de fuera lo más importante es lo de fuera la felicidad vendrá de fuera cuando mis circunstancias sean bien cuando tenga esta pareja cuando tenga dinero cuando que sea vivo dormido y pienso que lo de fuera es la respuesta a mis problemas ¿no? y todo eso y por cierto que cada de las personas se están dando cuenta de que no no es verdad ¿no? no buscamos no hay una actitud humilde no hay una búsqueda no interesa el desarrollo personal de hecho somos todos unos charlatanes vendedores de humo de esta industria pseudociencia esotérica ridiculizan el desarrollo personal se oponen violentamente al autoconocimiento se meten con las personas que están leyendo libros haciendo cursos se les llama os llaman nos llaman desesperados débiles mentales mirarlo en los medios de comunicación necesito ridiculizarte a ti que estás activamente en un proceso de búsqueda espiritual para conocerte porque si legitimara lo que estás haciendo eso podría manifiesto que yo también podría hacerlo y yo no quiero hacerlo porque tengo tanto miedo al cambio estoy tan muerto de miedo mi nivel de malestar y de sufrimiento es inferior a mi miedo al cambio o sea no me duele tanto como para hacer algo al respecto con lo cual no busco estoy en esa negación del ser vivo dormido por la inercia a ver si el político no cambia mi vida a ver si aparece mi príncipe a ver si me toca la lotería siempre de fuera adentro pero estoy instalado en esa zona de comodidad y evasión a mansalva no quiero sentir el vacío existencial no quiero entrar en una conversación que me confronte y pues a personas como yo charlatanes vendedores de humo etcétera etcétera porque no puedo aceptar que nada que dice este tío es verdad y de verdad no os olvidéis de cuando estabais ahí yo he estado ahí yo he demonizado todo lo que represento me he cagado en todo el desarrollo de personas durante años ¿por qué? porque no estaba preparado para hacer este viaje de humildad y de honestidad y de valentía que implica mirar hacia adentro ¿no? entonces estamos en el victimismo y esta sociedad está ahí la gran mayoría de personas de esta sociedad evidentemente han sido condicionadas han pasado por la primera etapa y algunos siguen pasando por la primera etapa porque la educación no la hemos revertido todavía empiezan a florecer brotes verdes de cambios de paradigma educativo y seguro que los conocéis porque la educación cambiará cuando despertemos una gran mayoría representativa de la sociedad que nos dediquemos como profesores maestros directores de escuela ministros de educación sé que soy muy ingenuo pero igual algún día no me ha quedado un ministro despierto y consciente hola ciudadanos vamos a hacer lo menos posible para obstruir vuestros procesos de vida y vamos a minimizar el estado porque ha quedado obsoleto y para empezar nos vamos a recortar todo el sueldo un 50% que aún así nos ganaremos bien la vida en fin lo vamos a dejar ahí ¿verdad? en la segunda etapa la peña vive en el victimismo y lo sé por experiencia personal cada vez que cosecho un resultado que no me gusta en mi vida siempre tengo a alguien a quien culpar y estoy todo el día quejándome y estoy todo el día protestando y estoy todo el día señalando hacia afuera y niego totalmente la asunción de mi responsabilidad personal me cago en mi jefe mi empresa de mierda deshumanizada pero yo no asumo la responsabilidad de que oye yo estoy eligiendo venir a trabajar a esta empresa o sea ni me planteo la opción de que hayan alternativas que está fatal la cosa con la crisis necesito el dinero evidentemente pero oye quien quiere encontrar un medio y quiere una excusa hay un montón de alternativas y no te estoy diciendo que dejes tu trabajo hoy pero hay un proceso que puedes hacer no, la gente es resignada resignada conformada y oye pues voto cada cuatro años y a ver si alguien cambia mi vida realmente lo digo sin juicio es una actitud muy infantil de la vida muy infantil y la buena noticia es que esto se ha acabado es que esto se ha acabado igual tuvo sentido en el siglo XX pero en el siglo XXI no se sostiene por ningún lado entonces más nos vale espabilar proactivamente porque nadie se va a seguir haciendo cargo de nosotros nos van a seguir engañando van a seguir tratando de que nos creamos la versión oficial pero cada vez las personas son escépticas escépticas para con lo que estoy diciendo pero también escépticas para con la versión oficial es el momento de empoderarnos porque nadie más se va a hacer cargo de nosotros pero insisto la gran mayoría no le hables de esto porque eres un charlatán te has equivocado eres un zumbao eres un idealista no se puede y tú claro quieres cambiar de trabajo o estás en tu proceso y se lo comunicas a un colega y que te digan no hombre no no se puede es imposible cuando alguien te diga que no puedes hacerlo lo que te está diciendo es yo no puedo hacerlo está hablando de él no dejemos que los complejos y las limitaciones de los demás nos hagan sentir acomplejados y limitados eso depende de nosotros una persona transformada eh yo ya no voy a permitir que tú determines mi estado de ánimo no voy a permitir que tú me digas lo que yo puedo o no puedo hacer eso depende de mí depende de mi propio proceso interior y respeto que tú creas que no puedes y si crees que no puedes vas a crear evidentemente que no puedes entonces iremos viendo que claro en esa negación en ese estar dormido las personas somos presas de nuestro sistema de creencias un sistema de creencias que no elegimos un sistema de creencias con el que fuimos condicionados porque los niños pequeños y lo veo con mis propios hijos endiosan a los adultos los adultos tienen la verdad y se apegan y se aferran y no cuestionan yo le digo a mi hija a veces cuando la pongo en la camisa no papá contigo contigo hija mía que está todo dentro de ti mi amor pero lucía ya con cuatro añitos ya me está gustando a ver papá como que está todo dentro de mí explícate explícate o sea los niños pequeños en general poco a poco pero no tienen ese discernimiento no tienen ese pensamiento crítico ese escepticismo no son dueños de ese diálogo interno porque no son del todo conscientes viven en otro momento y es maravilloso esa inocencia de la que hablamos que cada vez se acaba antes pero por eso os digo no nos aferremos a una forma de pensar que no es nuestra o sea de verdad os deseo el corazón igual tenéis que sufrir pues como yo de estar en el tocar fondo para hacer eso pero ojalá consideres la posibilidad de poder soltar todo lo que tú crees y poder simplemente considerar que igual estoy profundamente equivocado y que igual mis creencias mi forma de pensar igual no todo pero que más da lo que sea verdad se quedará se quedará os lo aseguro la parte esencial auténtica de ti y tus valores y tu forma de pensar eso se va a quedar contigo porque eso es tuyo pero ojalá pudiéramos vaciarnos y desaprender hay gente que dirá no te dejes lavar el cerebro ojalá nos pudieran lavar el cerebro os lo aseguro porque está lleno de creencias absurdas y están cristalizadas y tú no te das cuenta pero tú no ves el mundo tú no ves la realidad tú ves el mundo filtrado por tus creencias y lo distorsionas y lo interpretas subjetivamente y tu experiencia lo que sientes lo que te queda no es lo que está pasando es la interpretación en base a tus creencias tus pensamientos de lo que está pasando entonces imaginaos el tipo de experiencias que tienen muchos seres humanos a mí me mueve la compasión porque no hace falta ya vivir así lo que pasa que iremos viendo que bueno pues hay procesos hay personas que igual escuchan esto y ostras se les enciende la bombilla y otros que lo ridiculizan porque no están todavía preparados ni uno mejor ni peor que el otro pero os aseguro que algunos vemos el mundo ya no como lo que es sino como lo que puede llegar a ser y a las personas igual y el mundo que se avecina pues puede valer muchísimo la pena ¿no? vamos a la tercera etapa la tercera etapa es el despertar es vivir despiertos es el ostras el darse cuenta ¿no? y empieza la búsqueda del ser es una etapa es una etapa en la que me imagino que estáis todos los que estáis hoy aquí tanto presentes en Madrid como en Facebook como en Youtube cuando la veáis y también ver los comentarios de los vídeos de Youtube es muy interesante porque en función cada uno del momento en el que está percibe una misma charla Borja increíble lo que dice sigue así Borja catalán de mierda eres un charlatán hay unas tonterías que dices ¿me explico o no? eh el vídeo es el mismo es que lo podéis verificar el vídeo es el mismo esta charla es neutra lo que tú estás haciendo con esta charla tú estás creando tu propia charla tu propia experiencia en tu interior en base a cómo la estás interpretando en base a tu estado de ánimo tu sistema de creencias el punto en el que estás lo que has verificado sobre lo que estoy diciendo lo mucho lo poco que te caigo bien por afinidad subjetiva pero tú estás creando tu propia charla ahora mismo en este momento se están produciendo miles de charlas en directo esta es la idea de hoy a la condición humana ¿no? ¿os gusta la realidad que estáis co-creando? porque las personas se creen que no la realidad es algo ajeno a mí mira lo que me ha pasado no, no es que mira que estás proyectando mira que te estás reflejando esto es esta tercera etapa que empiezas a despertar normalmente y aquí hablo por experiencia personal uno despierta cuando llega a una saturación de sufrimiento en mi caso pues fue a los 19 años yo no podía más yo pensaba en el suicidio pensaba en el suicidio jamás lo hubiera hecho no soy ni tan valiente ni tan cobarde además siempre he sido un poco ingenuo y pensaba que eso no era la verdad que la vida no podía ser eso que algo se me estaba escapando pero fue una etapa tremenda ¿no? de un vacío de una angustia de una depresión ¿no? ahora lo miro con distancia y ostras siento como mucha compasión por ese Borjita por lo valiente que fue por lo honesto que fue y por no dejar de lado eso que estaba pasando tal como me invitaban todas las personas que formaban parte de mi realidad entonces ¿no? y en esa soledad tan profunda en la que he vivido durante muchos años por elección personal ¿no? pero ahí empezó la búsqueda esa es la función del sufrimiento ¿y esta sociedad ¿qué hace? tranquimacín o sea lo que hace es pues sedar el motor del cambio y del progreso y del despertar del ser humano me duele un poco toma toma algo para que no te duela pero es que entonces si no te duele suficiente igual no vas a hacer algo desde dentro para remediarlo no vas a confrontar y vas a abrir tu mente para buscar y explorar formas alternativas de entender lo que te está pasando entonces claro insisto no quiero moralizar ni juzgar y evidentemente no depende del todo de mí pero no quiero que nadie se sienta atacado al respecto ¿no? pero hemos de entender la función maravillosa que tiene el sufrimiento y sufrir es una mierda evidentemente y todo lo que vamos a hacer a lo largo de la vida es para dejar de sufrir pero evidentemente igual los medicamentos tienen función en una parte del proceso pues para darte algo de empoderamiento artificial para que pasado esa tormenta puedas liberarte los medicamentos y puedas realmente hacer ese proceso evidentemente no quiero tampoco ser blanco o negro pero hemos de permitir que las personas toquen fondo hemos de permitir que las personas entren en una profunda crisis en esa crisálida la crisis tiene una connotación negativa perdonadme pero yo escribía en el país en la sección de economía en el año 2005 2006 en plena bonanza económica y la sociedad estaba igual de mal que ahora no es la crisis era un malestar era un miedo que ya estaba dentro nuestro la crisis económica es una crisis de valores es una crisis pues realmente de todo lo que estamos hablando existencial que lo que ha hecho ha sido pues ser un catalizador de sacar esa crisis latente que estaba dentro de la mayoría de nosotros y la está sacando de la superficie ¿por qué? porque la situación de cada vez más personas es insoportable porque este sistema es caduco ha quedado obsoleto y está llevando a un nivel de tensión y presión que ya los fármacos y las drogas ya no son suficientes tú y las personas están abriendo a nuevas formas de lidiar con sus problemas existenciales para encontrar soluciones y muchos se están dando cuenta que la solución está dentro ¿no? en la segunda etapa tú no sabes que no sabes vives en la ignorancia vives dormido en esta etapa tú empiezas a saber que no sabes ahí viene la humildad la humildad maravillosa la humildad de entrar en esa crisis de los 40 la crisis de los 40 te llega a los 19 o a los 80 es un concepto evidentemente los 40 años son los privilegiados o sea si tienes 39 años es un año que viene a ser muy interesante te lo aseguro algo pasa ¿no? en esa etapa esa crisis de los 40 que es un concepto donde te quitas la venda empiezas a sentir el mismo dolor el mismo vacío que sentiste en la adolescencia igual estás magiado hay hipoteca hijos pareja pero dices ostras esto se acaba tic tac tic tac que esto es un regalo la vida no sé si hay vida después de la muerte pero que haya vida antes de la muerte y empiezas a tomar las riendas de tu vida empiezas a darte cuenta que sí pues puedo salir a protestar los domingos porque alguien tiene que protestar pero darte cuenta de que eso no está cambiando mi vida empezar a pensar que igual la manera en la que he venido pensando es muy doloroso creer que estoy equivocado pero mi manera de pensar qué resultados me está aportando en mi vida a nivel personal a nivel relacional a nivel económico o sea qué resultados estoy cosechando y sentir ese dolor de hostia igual estoy equivocado igual igual le he ido mirar hacia adentro y cuestionar cosas remover cosas confrontar mi propia ignorancia ese es el camino a la sabiduría ese es el camino a la sabiduría lo más difícil ya lo habéis hecho siempre lo digo lo más difícil lo más revolucionario es tener la humildad de entrar por una puerta como estas y asistir a una charla como estas o verla por internet o por donde sea y tener la mente abierta y no por la defensiva y no entender que todo lo que estoy diciendo es verdad para nada estoy tratando de provocar remover ojalá inspirar pero siempre te va a abrir una grieta en tu conciencia para que sigas explorando por ti mismo tal como yo hice en su día y sigo haciendo porque esto no se acaba nunca ¿no? en esta etapa iniciamos el camino hacia la sabiduría que es el camino de autoconocimiento o sea hay dos días vamos increíbles tres días sobre todo el día en que naces el día en que te das cuenta de que se trata de mirar para adentro de que todo lo que va a cambiar tu vida es hacer este movimiento revolucionario que es perderte fuera no, no voy a encontrar lo que estoy buscando en mi interior y te empiezas a mirar adentro y el día que sales de ti transformado porque descubres para qué estás aquí y te conviertes en un instrumento una herramienta al servicio de otras personas son tres días maravillosos o para que estéis en el camino de vivirlos nos interesamos por el desarrollo personal es que al final claro de repente dices no puedo más de sufrir estoy en esta crisis de los 40 estoy sensibilizado y de repente me acuerdo de aquella amiga que me regaló aquel libro que yo le tiré la cara y que le llamé y rara hierbas esotérica estás fatal desesperada débil mental ¿me explico o no? y top, top, top vas con humildad hey, fíjate hola, ¿qué tal? oye ¿cómo se llamaba aquel libro que me recomendaste hace un año y que te tiré la cara? ¿me lo podrías volver a dejar? es que ahora me doy cuenta de que es mi momento bueno increíble increíble y os digo una cosa los que seáis sensibles como yo y queráis que cambien las personas de vuestro entorno cuando sufren a la primera persona a la que van a acudir es aquella que en ningún momento quiso cambiarla es aquella que en todo momento supo aceptarla comprenderla respetarla a esa persona es la que van a acudir en busca de inspiración aquella que lo puso en práctica no que les dio la chapa lo dice alguien que da mucho la chapa si veis esa pulsión monta un curso y déjalos en paz crea tu canal de youtube y sé uno más que le trae la antorcha para despertar claro la gente de nuestro entorno no mi recomendación es que nadie se entere que nadie se entere no es por ahí he hecho un curso de Enneagrama la carta astral mi constelación familiar porque esto es un amenazas contra su status quo su orden social establecido es como les pones en hack eres una amenaza para ellos una persona que está cambiando activamente o intentándolo para aprender a ser feliz descubrir su propósito de vida confrontando todos los miedos esto es no, no, no por favor disimular ¿qué has hecho este fin de semana? tranquilo en casa en casa hasta que te venga ese amigo con esos ojicos que has sufrido lo suficiente para decirte oye ¿era el poder del ayer pero el poder de la hora que no me acuerdo y veas que está preparado y tú comparte tu experiencia y verás que resuena y verás que qué maravilla y la persona te dirá gracias por compartir cuánto me has ayudado y tú dirás coño pero si esto se lo dije ayer a Antonio y me tiró el hilo a la cara y le he dicho lo mismo a María y acababa abrazando llorando conmigo ¿no? hemos de entender que hay estadios evolutivos no todo el mundo está en el mismo nivel de consciencia y esto no tiene que ver con la edad hay chavales de 14 años mucho más despiertos que sus propios padres os lo aseguro ¿no? entonces dicho esto empieza claro autoconocimiento y yo claro barro para casa al final todos los que nos dedicamos a divulgar esto compartimos lo que nos ha funcionado y compartimos sobre todo lo que más nos ha costado aprender y por eso vas a encontrar bueno un montón de profesionales maravillosos y cada uno con diferentes enfoques técnicas herramientas inspiraciones y todos son igual de válidos todos llevan al mismo lugar lo que pasa es que cada uno resuena con quien resuena cada uno resuena con el estilo la personalidad la forma de comunicar y sobre todo oye al entrar humildemente en la industria del desarrollo personal siempre ten en cuenta que algún día saldréis de ella ¿me explico? no no es para quedarse este no es el paternalismo de antaño de que otros pues se crean dependencias y yo te voy a resolver tus problemas yo te voy a ayudar a ti fíjate yo te ayudo a ti con el eneagrama tranquilo te voy a cambiar la vida a ver hasta el momento venga uno menos venga a ver dos menos ya está no tenéis que trabajar más en la vida espiritualmente ojo con los gurús huir de ellos solo podemos ser espejos donde otros se vean reflejados pantallas donde otros se proyectan es fundamental entender el desarrollo personal desde ahí y claro te metes en esta industria que es un gran cajón desastre y bien llevado con madurez vas teniendo tus clics que es un poco lo que intentamos en el máster de repente haces una sesión sobre las creencias otros sobre los valores otros sobre la sexualidad la pareja el tema del ego la mente los pensamientos claro simplemente acompañamos a las personas para que aprendan por sí mismas lo que algún día se enseñará en la educación ¿para qué? para valernos por nosotros mismos ser autosuficientes ser responsables de nuestra felicidad que está dentro y también de nuestra labor profesional ¿no? que la vamos a encontrar en nuestro interior y al final claro tú verificas algo muy gordo muy gordo que eres co-creador y co-responsable de tu realidad y esto es un mantra de la industria y no te lo creas cuando tú lo verificas cuando tú vives la experiencia dices madre mía el poder que tienen los pensamientos el poder que tienen lo que yo siento en mi interior y todo esto directa y indirectamente está co-creando unas situaciones atrayendo a unas personas abriendo cerrando puertas cuando te das cuenta de todo esto realmente es un gran click en tu vida ¿no? es un gran despertar y es cuando empieza poco a poco a cambiar tu actitud empiezas a ser una persona más amorosa pero no vas hablando del amor ¿eh? pero de repente alguien se te cuela al supermercado ¿no? y de repente ostras yo igual hace unos años montaba un pollo y decía ¡eh! tú no sabes aquí te has colado ¿eh? y ya la liaba y ya la li y me perturbaba y llegaba a casa ¿sabes qué? un tío se me ha colado en el supermercado a mí y venga durante toda la cena con mis colegas hablando de eso ¿me explico o no? ahora igual ostras realmente estás en la cola del supermercado y dices oye siempre nunca tenemos tiempo pues vea voy a aprovechar este ratito para respirar tú y la señora a ver que no tengo cambio no tengo cambio en Cataluña sobre todo que no tengo cambio falta un céntimo falta un céntimo te debo un céntimo y antes era como un paciente y ahora ostras mira esa señora con compasión y dices oye claro que sí señora venga tome se lo doy yo si quiere o sea todo depende de cómo tú lo vives cambian tus valores antes igual priorizabas tener la razón éxito que te quieran es decir cosas que están fuera de ti y que escapan a tu control ahora lo que priorizas es el bienestar antes el bien tener ahora el bienestar la felicidad la paz la armonía y lo que te ha costado acceder a ese estado y de repente hay alguien y te dice pero enfádate enfádate hay lo que te acaba de decir enfádate y tú coño llevo años haciendo un curso cómo aprender a no enfadarme eso es otro paradigma ¿me explico o no? pues estás en otro momento y además en la tercera etapa yo creo que hay algo que pasa en todas las cosas que es la suerte del principiante porque lo veo especialmente en mi experiencia en mis cursos o al menos en mi propio camino personal o sea al final nunca te vas a olvidar en la vida a la a la primera persona a la que escuchaste hablar de esto nunca la vas a olvidar y de hecho hay una parte de ti que siempre la va a tener como en un pequeño altar ¿no? y todos decimos lo mismo pero la primera vez que lo escuchas cuando estás sensibilizado por el sufrimiento y estás en el momento oportuno y alguien te dice aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento y ese día es como ¿qué? ¿qué? ¿qué sabio este tío? y de repente una experiencia increíble y de repente estás ahí y todo el rato atento eh, acepta acepta eh, acepta también así no sufro eh, funcionas estás como flipado yo veo a la gente al principio la gente me escribe Borja llevo tres semanas sin perturbarme y yo espérate espérate y dice este Borja es que ya está ya está soy feliz espérate la suerte del principiante ¿por qué? porque es la primera las primeras es todo como más ¿no? ¿verdad? más real más auténtico esto como más estás como muy presente a ello ¿no? iremos viendo también lo que pasa después bueno en fin podríamos insistir en esta etapa esto es lo que está pasando hoy en día es una minoría emergente en la sociedad personas individuos que están despertando y cada vez son más y es contagioso y cada vez además gracias a las redes sociales se está democratizando el conocimiento la sabiduría cada vez más personas que se convierten en un megáfono en un portavoz todos lo somos eh con nuestro propio ejemplo pero algunos han verificado que han nacido oye para seguir para continuar con el legado pues sobre todo de algunos sabios tú que tuvieron experiencias místicas que compartieron sus enseñanzas y otros pues igual no tan sabios simplemente somos comunicadores mensajeros de esos mensajes que nos han utilizado para poder tener nuestras experiencias transformadoras ¿no? esto no ha hecho más que comenzar entonces esto es imparable entonces insisto gestionar tu proceso de cambio en relación con personas que no han despertado que están en la negación del ser mi recomendación que no se enteren no necesitas no o sea te darás cuenta que ya pasó la cuarta etapa la cuarta etapa de repente ya no estás tan sensibilizado de repente claro ya te has leído pues la libertad primera y última de Krishnamurti y has coqueteado con algunos libros de Osho y Anthony de Melo ¿no sabes quién es Anthony de Melo? tío fuera de aquí por favor fuera de aquí o sea de verdad entonces calla es la etapa de creo que sé antes entré el primer día como un perro abandonado hecho polvo sufriendo a ver si alguien me puede iluminar y me sirvió y me duró un tiempecillo y estoy ahí en el viaje con humildad pero de pronto y no es lineal el camino ¿eh? recordaros puede suceder que pierdas la humildad que creas que sabes y de repente ahí viene el ego espiritual y esto así así y yo el primero el ego espiritual ¿sigues viendo la tele? de verdad te están comiendo el tarro ¿eh? ¿ves el fútbol? de verdad tío por favor no me digas que es el fútbol que si son los gladiadores esto está superado ya ¿no? te tienen atado tío te tienen atado oye ¿qué vais a pedir? ah yo pechuga la pancha ¿comes carne todavía tú? vale vale tío yo voy en bici a todas partes la charla anterior la dediqué al ego espiritual ya la tenéis colgada por ahí la verdad es muy divertido reírnos de nosotros mismos de esta industria porque es tremendo y realmente le hacemos un flaco favor al despertar de la consciencia pero es inevitable forma parte del camino vamos a pasar seguramente quien más o quien menos por esta etapa de creer que sabemos entonces cara de repente la palabra aceptación estás insensibilizado ya te viene aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento pero ya no no tiene el mismo efecto no tiene el mismo poder esa experiencia igual la tuviste pero dejó un pozo pero ostras hay que vivir muy despierto hay que vivir muy presente hay que vivir conectado pero en general nos acomodamos espiritualmente tenemos esa pereza espiritual o esa resignación o esa arrogancia o ese orgullo o esa vanidad es decir el ego se espiritualiza crea una coraza una máscara pero espiritual para sentirnos superiores mejores que las personas que están en etapas inferiores porque María está en la infraconsciencia no me digas que no por favor no ha entendido nada de verdad no ha entendido nada eso es tu ego que lo sepas no, no eso es tu ego y es una creencia muy limitadora y tendrías que ir a un curso de diagrama te lo digo así de actual desde mi esencia te lo digo hice un curso de comunicación no violenta que me fue de maravilla y no, no, no no voy a pasar por ahí me han dicho que me tengo que querer y que no me deje pisotear eso es tu ego basta ya hombre desde mi esencia ojo con eso nos obsesionamos por el desarrollo personal y una vez voy a un amigo mío que hace así terapias más corporales reikis hierbas todo mi cariño para Alex y un día le voy totalmente enchufado con el ego espiritual y estaba pasando la etapa un poco angustiado un poco preocupado y me dice ¿qué te pasa Orja? digo tío Alex contigo puedo hablarlo y es que tú ya sabes que tuve una experiencia mística con 25 años y estuve ahí en paz total y era imperturbable y ahora llevo un tiempo que no estoy ahí estoy muy tranquilo estoy bastante bien pero no no estoy en paz ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer tío? no estoy en paz estoy tranquilo pero no estoy en paz ¿puedo ayudar por favor? ¿puedo ayudar? o sea empezaba a estar atacado porque no estaba en esa paz universal infinita donde siento a Dios dentro de mí y lloro cuando veo el pájaro posar en la rama ¿me explico? y eso está ahí eso está ahí os aseguro que hay experiencias místicas de disolución completas del ego donde ahí no hay nadie y sientes sientes la presencia de eso que algunos llaman Dios universo, vida y eso es una experiencia real antiguamente metían a la gente en un manicomio por experimentar eso pero otra cosa es ya a veces hay tránsitos en la vida hay momentos como he dicho igual te viene no lo busques no te aferres si viene bendita si viene genial pero oye a veces pues no sentirás eso y tampoco lo hagamos como una conquista como un objetivo como el deseo de paz y ahora estamos cagando ¿me explico o no? porque es el ego el que está deseando entonces por eso os he dicho al principio acéptate a ti mismo cuando estés en paz y acéptate a ti mismo cuando no lo estés porque estés o no lo estés en paz hay una parte de ti que si te observa con sabiduría podrás sentirte en paz independientemente de cualquier cosa ¿no? entonces bueno pues en ese ego espiritual muchas veces pues utilizamos el desarrollo personal para otros fines que no son los del desarrollo personal ¿no? y cada uno ahí tiene que ver para qué lo utiliza ¿no? es una distorsión total del ser y entonces bueno pues simplemente para mí la espiritualidad y es una gran contradicción lo que os voy a decir se practica pero no se predica cuando estoy en mi entorno social no en modo Borja-Vilaseca sino en modo Borja ¿me explico o no? no hablo de esto o procuro no hablar de esto y a veces incluso cuando me preguntan a mí me encanta hablar de esto creo que se me nota un poco ¿verdad? pero procuro solo hablar de esto cuando me lo piden o cuando estoy en un marco profesional o en un curso o en una conferencia y a veces ya me veis que tengo el mono y yo mismo me conecto y me enchufo a través de las redes a ver quién pillo por ahí y quién le apetece escuchar a este tío ¿me explico o no? pero es un pacto y una promesa que le hice a Irene y que a veces he violado que cuando estoy en mi vida personal con muchas personas que están en diferentes estadios y momentos evolutivos yo procuro procuro guardarme todo esto para mí y es la oportunidad maravillosa de ponerlo en práctica porque si no hay un momento del viaje es que solo me siento cómodo y a gusto con personas que están en el viaje solo puedo ser yo cuando estoy con personas que han despertado ¿me seguís? ahí está el ego otra vez la persona transformada y con esto voy terminando en algún momento en algún momento y no es lineal puede ser que tenga experiencias con la quinta etapa ¿no? y no digo última porque puede ser la primera es que esto no es lineal es que insisto ¿eh? todo tiene su su complejidad y su simplicidad es en espiral es la manifestación del ser la manifestación del ser aquí estáis viendo un fragmento de mi ser y una parte que brilla porque mira la vida pues a este tío la he hecho de esta manera para hacer este cometido y este es el momento para hacerlo pero hay un montón de parcelas ideales de mi vida donde estos atributos y funciones y talentos no tienen ningún uso ni utilidad y tropiezo pues como el que más entonces cuando una persona realmente entra en una madurez espiritual siente que ha vuelto a casa que ha vuelto al mismo lugar del que partió ¿os acordáis? que hemos hablado de ese ser que como no podíamos valer por nosotros mismos nos protegimos tras un mecanismo de defensa una capa de protección y que al vivir desde el ego nos hemos perturbado mucho de nosotros mismos nos hemos tomado muchos chupitos de cenurio y ahí se ha dejado un pozo de dolor cuando realmente tú has utilizado el desarrollo personal el autoconocimiento el desarrollo espiritual para sanar tu herida de nacimiento para entrar en la parte vulnerable y dolorosa donde están todos los miedos y eres capaz de atravesar y atravesar ese vacío existencial y entender que no te va a comer ningún monstruo y que te vas a disolver ahí y que vas a desaparecer y que te vas a encontrar paradójicamente reconectas con el ser y a veces puedes tener esas experiencias místicas que muchos hablan experiencias de profundo bienestar de profunda conexión de profunda unidad contigo con los demás con la vida que duran un minuto diez semanas un año cada cual lo suyo y son siempre subjetivas pero que son reales y tangibles y cuando la vivas y se las has vivido lo sabrás y deja una huella imborrable en tu corazón pero no las busquemos porque no las encontraremos creemos las condiciones y si tienen que venir vendrán me explico cuando tú has conectado con eso de pronto ostras empiezas a entender para qué me han hecho y sales de ti y se revela ese propósito pero no lo veamos todos siempre tan grandilocuente hemos tenido la humildad de que hay personas que han venido a ser lápices otros sacapuntas otros gomas otros papeles otros chinchetas otros paredes otros suelos ¿me explico? no creer que uno es mejor y peor eso es lo del ego pero cada uno acaba encontrando su lugar en el mundo y no cambiaría para nada el tipo de vida el tipo de ser que le ha tocado en esta vida se manifiesta el ser insisto ya no se habla de eso ya no filosofas sobre la vida no, no empiezas a vivir la vida con filosofía y tienes la capacidad de estar bien frente a cualquier persona frente a cualquier situación porque estás en paz contigo porque no necesitas nada de nadie ni su aprobación ni que te quieran ni que piensen bien de ti y vives relaciones más desapegadas más libres y de pronto pues igual no tienes tanto miedo a perder ese empleo o esa falsa sensación de seguridad vives como mucho más liviano ¿no? y no te tomas tan en serio a ti mismo no te tomas lo que sucede ni lo que te dicen como algo personal porque el ego digamos que está ya bastante integrado ¿por qué? porque has hecho consciente tu lado oscuro lo has conocido lo has abrazado lo has integrado en vez de negarlo y reprimirlo has puesto luz ese es el proceso de iluminación que no se acaba nunca y viviréis experiencias de estas de repente nada ha cambiado ¿verdad? pero todo ha cambiado porque yo he cambiado ha cambiado cómo me siento mi manera de mirar mi manera de interpretar los hechos insisto y de repente miras esa experiencia de madurez y fluirás y la vida ostras parecerá que todo es fácil y agradable pero no es lineal ya lo he dicho antes espérate que igual de pronto como en mi caso pum viene un hijo porque lo he elegido no es que viene un hijo hostia mira toma un hijo venga viene un máster viene un posgrado viene un doctorado que es donde estoy y venga asoman nuevos lugares oscuros que yo ni siquiera conocía y que gracias a estos espejitos maravillosos estoy en otro viaje pasando por otras etapas pero claro ya es muy diferente vivir los infiernos que he podido vivir estos últimos cuatro años los momentos de tensión o de perturbación que yo me he generado por mi propia ignorancia es muy diferente cuando tú has ido avanzando en este camino en espiral por diferentes etapas porque mi manera de gestionar esos cielos y esos infiernos son muy diferentes a como los gestionaba antes de acceder a según qué etapas de este desarrollo espiritual hay mucha más madurez y eso te permite también estar presente y acompañar a otras personas y respetarlas independiente de los momentos que vivan acordaos de esto estás en paz a pesar de no estar en paz parece un sinsentido pero es que las emociones vienen y van antes yo me quedaba enganchado enganchado y regodeándome y de dónde viene esto y por qué y a ver qué puedo hacer y no, no, ahora ostras eh, viene deja una información y se va y se va, ¿no? y haces el amor con la palabra aceptación, ¿no? y de repente te perturbas pero ya no te perturbas porque no deberías perturbarte que decía el ego espiritual ahora te perturbas y aceptas que te has perturbado y la perturbación se va casi enseguida, ¿eh? antes te quedas enganchado con el pique con tu mujer dos semanas y a ver quién sería y ahora con el whatsapp es como smiley face con guiño pero irónico a ver si pide perdón y ahora a los cinco minutos ya te ríes de ti mismo ostras, el ego ha vuelto a salir ya no te tomas tan en serio de verdad que todo es mucho más liviana y agradable ¿no? incluso ya te das cuenta de que no hay nada que cambiar no hay nada que cambiarlo seguro y por miniatipo, ¿eh? quería cambiar el mundo quería cambiar los demás no, no oye la realidad es como es y es necesaria para que las personas sigamos iniciando estos procesos de tocar fondos sufrir salir a zona de comodidad despertar trabajarnos interiormente porque la realidad el mundo es un espejo que nos hace de reflejo de cómo estamos la mayoría de nosotros dentro de nosotros mismos y el mundo la sociedad la realidad es una pantalla donde todos nos estamos proyectando sé tú el cambio que quieres ver en este mundo empiezas a ser el primero que se siente feliz en paz contigo mismo y una última reflexión llevas una vida normal y corriente y es que de hecho me sigo vistiendo como me vestía mi mamá y pasé por una etapa que me dejé evidentemente a la India todos vamos a la India ¿verdad? la barba larga camisas delineados los colores chancla y calcetín para provocar un poquito ¿verdad? pantalón estai ¿eh? y ¿qué más da? o sea al final es vivir tu propia vida eso es lo extraordinario crear tu propia vida eso es lo extraordinario pero a nivel de las formas insisto ¿eh? los revolucionarios desde dónde vives la vida cómo vives la vida cómo sientes la vida mientras estás viviendo eso es tuyo y es subjetivo y nadie más que tú lo sabe ¿no? bueno dicho esto mucha humildad para entrar en el desarrollo personal pero mucha valentía para también saber salir porque en esta última etapa de pronto ya dejas de obsesionarte igual ya no lees tanto ¿me explico? igual de repente topas con una cosita y venga una lecturita una conversación o igual de repente haces un curso una formación pero como hobby como entretenimiento ya no hay una necesidad ya no hay nada que te pueda atar no hay nada de lo que puedas depender ¿entiendes una vez más esa frase maravillosa de Jesús? encuentra el reino de Dios dentro de ti ese bienestar esa esencia la conexión con el ser y todo lo demás vendrá por añadidura ¿entiendes una vez más esa frase de que mi reino no es de este mundo? está dentro de mí nadie me lo ha dado nadie me lo puede quitar ¿no? entonces lo que os deseo de corazón es que os haya servido de utilidad esta charla que hayáis podido verificar en qué punto estáis del camino y también saliros de vosotros para verificar en qué punto están otras personas en este camino pues deseando que este maravilloso camino que es la vida pues nos conduzca pues a ese bienestar que todos anhelamos ¿no? muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos